Hola mamis y papis, les habla Maximus10 y estamos aquí de vuelta con un nuevo video de Left 4 Dead 2 Un juego legendario, uno de los mejores en mi opinión de zombies Llevo mucho tiempo sin jugar este juego, así que espero no cometer muchos errores Ya que me he oxidado un poco A la bestia, escucho un yuki A la bestia, hazte pa' allá No, 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 un palipene, todos están Ayuda Ayuda, por favor, un buen samaritano Ayuda Por favor, ayuda Ay, sí, Nick Muchas gracias Ahora esperenme que me voy a curar Si quieren váyanse No tengo problema Chingada madre, si me dejaron atrás, era sarcástico Surprise, motherfucker Dios, no mames Gracias, Nick, de nuevo por salvarme la... No No mames, güey, vamos empezando Put Bueno, después de ese excelente comienzo 69 de 10 Estamos en otra partida, en un lugar mejor Donde espero que aprecien mis habilidades de principiante que regresa Mmm, aquí tengo un excelente ángulo Ya sé, le voy a aplicar la técnica del Kamasutra invertido Y le voy a saltar y le voy a vomitar en toda la jera Aquí vamos Hola, motherfucker Hola, barperas Nomás llegué y exploté Ah, nomás Qué rico Y luego lo mejor de todo es que Sí le cayó mi bilis Pero El daño que le estoy haciendo No vale la pena Es que esa técnica De jefe maestro Ahora tenemos el jorobado de Disney Y creo que ya sé qué hacer con este Tengo una técnica Bien, tenemos a Nick apartado de los demás Entonces la presa aprovecha Y Ah, nos falta la presa, es el verdad Así el depredador salta Mmm Lo cojo, me lo llevo a mi rincón Vámonos, bebé Aquí oscuro, tú y yo solos Eh Mucho mejor Ok, listo Bueno, la vista Ey, no puedo saltar No puedo correr No puedo hacer nada Ayuda Ok Quise decir Ayuda Qué pedo, no podía saltar No podía hacer nada Cómo fue que me mataron No se vale Genial Ahora nos encontramos Con el zombie más feo De todo el juego Ok Este parece ser una buena parte Para escupirles Así que Mmm Ay Ay, güey Se me olvida que no me puedo mover rápido Cuando hago un ataque Con este monstruo Igual Les estoy haciendo Bueno, les hice mucho daño Eso es algo Estoy aportando Estoy en segundo En los que más ha hecho daño No me acordaba De este zombie, güey El zombie pajero No por nada Desarrollaste una super manuela ¿Verdad? Pinchy joddy Ok, vamos a aparecer por aquí Y les damos a llegar De sorpresa Ah, no Espérate Ahí ya es la base No, ya van a llegar No, coach Vean aquí Ay, fallé Fuck Que no me maten Ah, bueno Ya perdimos Nos vemos en la siguiente Parte de la partida Eh, ¿qué? ¿La sopa? Bueno Lo peor es decir Le llaman a la gasolina aquí Uy, yo pido la espada Yo pido la espada Y... Sí Kamikaze Samurai Que la espada Es la más ágil Se siente bien a gusto Matar a los de un beat Y a... Muerte Agarramos nuestro guetiquín Y nos preparamos Aunque... Creo que... No todos somos tan buenos Al menos de mi equipo Y más yo Porque... Hacemos en que no jugaban Entonces... Vamos a valer pito Muy pronto Mira Ya se echaron a este Un... Un... Unos buenos Verrasos Nadie se come A mi compañero A ver... Ay... Me limitaron No veo nada Quítese ahí Hace pa' tarde Ese viejo fulano A ver... Ahí Ahí voy Ahí se pa' atrás Ahí Ahí A ver... Ah no Rochelle Ey... Yokey Cuidado No Pa' atrás A bestia Déjenme en paz No me ves Qué estresante Son esos zombies Bueno el Yokey se fue Pero espero no me voy a hacer Que me llegue de sorpresa A ver nos ponemos aquí Antes de revivirla Revisamos que no nos lleguen Otros zombies Ahora sí Rochelle Pompis arriba Que esto no ha terminado Fuck Bueno la dejó ahí Porque es un bot Así que no creo que le pase nada Si... Si se muere De momento A ver Cúbreme compañero Yo la revivo O bueno si tú la revives Ya te cubro Órale Vándose pa' acá De aquí no pasa A putasas me los echo a todos Ok Se desconcentraron Ah es que ya echaron bilis Ok Ay no Ahora agarra una de allá Espera compa Voy por ti Háganse a un lado Uy uno agarra una metralleta Si es cierto Esta Pum La UCI Ahora regresamos Que nuestro compañero Oh no lo va Ay lo echó el muelle ¿Dónde está? ¿Dónde está el wey? ¿Dónde está? ¡Ah! La verga Ey qué pedo No me dio O sea ni me atinó Y ahora cayó al lado de mí Y me agarró Qué magia negra es esa No ya O sea ya valimos bien pronto Como les había dicho Hombre ¿Qué es esto? No hermano ya ni te arriesgas Estamos todos tumbados En cualquier momento Te puede llegar un zombie Y todo vale miércoles No si ya Ya perdimos Ya ni lo intentes hermano ¿Y no? No que te van a matar O no espérate que si las Ah no Qué pedo Ah me morí No había visto mi nivel de vida Estaba muy bajo Pues me morí ya Ya perdimos Mira ahí va el Joker Ay sí Y la Bugu le aplicó el Kamasutra invertido Uy le vomitaron mecos No Pues así como Y bueno mamis y papis Hasta aquí lo vamos a dejar Como pueden ver mis habilidades Aún no están completamente desarrolladas En este juego Hacía mucho que no lo jugaba Y espero que les haya gustado Esta nueva manera en la que hice este video O sea solo resalté momentos graciosos Y le agregué uno que otro efecto Si quieren ver gameplays más completos Sin tanta edición O si les gusta seguir viéndolo de esta manera Asegúrense que yo lo sepa Y nos vemos hasta la próxima Mamis y papis Adiós